Música Buenos días, hoy estamos con Esther Valenzuela en el Garage, en un nuevo ciclo de conversaciones en el Garage. Esther es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montalbés, en Chile, y directora del Diplomado en Derechos de Infancia y Adolescencia. Hoy conversaremos sobre el interés superior del niño. Buenos días, Esther. Buenos días, Sofía. Cuéntanos sobre qué va a tratar esta conversación ya en detalle, darnos un panorama general. Bueno, vamos a hablar sobre el interés superior del niño, que es un principio rector, uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención, y que tiene su inicio no en la Convención Internacional de Derechos del Niño, sino que antes, en la Declaración de Derechos del Niño del año 1959, pero incluso es un concepto recogido desde el derecho anglosajón, y una de sus características, hasta hace muy poco, es que se trata de un concepto que es abstracto, en que ha sido difícil de conceptualizar y, sobre todo, ha sido difícil de aplicar. Y esto es complejo, porque la mayoría de las normas, a nivel internacional, que se fueron creando, fueron normas que recogían este principio y establecían que las decisiones que se tomaran tenían que aplicarlo, determinar el interés superior, de adoptar la mejor decisión respecto del niño. Escuchamos hace años, justamente, hablar del concepto de interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Y ha habido un avance? Ha habido, de todas maneras, un avance, porque en los últimos años, junto a las legislaciones, han ido avanzando hacia una determinación del interés superior. Tenemos el ejemplo de la legislación española, que en el año 2015 establece criterios, elementos, para determinar el interés superior y, con eso, contribuir, precisamente, a su aplicación. La misma observación general 14 del Comité de Derechos del Niño, en el año 2013, establece criterios para determinar el interés superior. Es decir, hemos ido avanzando y, acá, a nivel nacional, en Chile, la ley 21.430, la ley de garantía, estableció en el artículo 7, no solamente una definición, que, en el fondo, con eso no hay avance, porque es la definición que ha circulado doctrinariamente, jurisprudencialmente, etc., sino que estableció circunstancias específicas en las cuales hay que fijarse para efectos de determinar el interés superior. Hay una pregunta bien concreta. ¿Quiénes determinan el interés superior? Bueno, es sumamente importante esto de quiénes determinan el interés superior, porque lo que dice la Convención es que, en todas las medidas concernientes a los niños que adopten las instituciones públicas, las instituciones privadas, los tribunales, los entes administrativos, o sea, todos, es preciso que una consideración primordial sea el interés superior. Por lo tanto, ¿quiénes determinan? Bueno, todos aquellos quienes adoptan decisiones que impactan la vida de niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos, por supuesto, las decisiones jurisdiccionales de los tribunales de justicia, de todos los tribunales de justicia, no solamente los tribunales de familia, sino que también los penales, los laborales, en todas aquellas materias, en donde, como señalaba, en el fondo se adopten decisiones que afecten a los niños. Bueno, tenemos, hoy en día, en el fondo, la ley de garantía pretende instalar un sistema administrativo, por lo tanto, van a haber oficinas locales de la niñez, en que también se van a tomar decisiones respecto a niños, niñas y adolescentes. Bueno, también ahí, en todas esas decisiones, será preciso determinar el interés superior. En las residencias, donde están los niños por cuidado alternativo, o sea, están bajo el cuidado del Estado, también se adoptan decisiones que es preciso que hechas decisiones sean a la luz del interés superior. Y para que sean a la luz del interés superior, hay que determinar el interés superior. Quienes trabajen los diagnósticos clínicos especializados, también van a tener que, a fondo, elaborar ese diagnóstico clínico especializado y las propuestas de intervención a la luz del interés superior. Por lo tanto, todos debiesen determinar el interés superior y debiesen saber cómo determinar ese interés superior. Para lo cual, es preciso, a fondo, tener presente el artículo 7 de la ley de garantía. En un rato más vamos a ver los criterios, pero, y ahí te voy a hacer un montón de preguntas sobre, como más del día a día, pero, ¿cómo se determina el interés superior? Bueno, el interés superior se determina con una metodología que, de alguna manera, está en el artículo 7 de la ley de garantía y es, primero, hay que identificar cuáles de esas circunstancias específicas que señalan el artículo 7, o elementos o criterios, que son, en fondo, completamente concordantes con lo que, en su minuto, determinó el Comité de Derechos del Niño en la Observación General 14, el año 2013, cómo esas circunstancias específicas están presentes en el caso concreto. Hay que determinar cuáles de esos elementos o circunstancias específicas son pertinentes en el caso concreto, porque no siempre van a estar presentes todos esos elementos o todas esas circunstancias específicas. Por lo tanto, lo primero es determinar cuáles son pertinentes. Luego de eso, evaluar cuáles de esos pertinentes son más relevantes. Y una vez que tengo identificado eso, evalúo a la luz de los antecedentes del caso estos elementos o circunstancias específicas pertinentes, más relevantes, y, en conformidad de eso, determino el interés superior. Y luego, adopto la decisión a la luz de ese interés superior que he determinado analizando, evaluando, ponderando esos elementos o circunstancias específicas que señala la ley de garantía en su artículo 7 o que están establecidos en la Observación General 14 por el Comité de Derechos del Niño. Ok, entonces vamos ahora a ver efectivamente cuáles son estos criterios. Vamos uno a uno. Y yo te voy haciendo preguntas. Bueno, lo primero que determina el artículo 7 son los derechos actuales y futuros del niño o niña. Por lo tanto, en un caso concreto, yo debo ver, en el fondo, el ejercicio de los derechos de este niño en la actualidad y cómo una posible decisión o cómo las circunstancias de facto afectarían ese ejercicio de derechos en la actualidad y en el futuro. Por ejemplo, en el caso de separación del niño de su familia, antes de adoptar la decisión de separar al niño de su familia, debiese, en el fondo, evaluarse estos ejercicios de derechos actuales y futuros. Por ejemplo, si lo voy a separar, en el fondo, cuando el niño tiene meses de vida y es un lactante, bueno, todo el tema del apego ya con su madre obviamente va a tener impacto en el desarrollo psicológico, en el desarrollo, en su bienestar, en el fondo, biopsicosocial de ese niño en el futuro. Y, por lo tanto, en el fondo, sus derechos, su vinculación con esa familia, en el fondo, se va a ver afectada, no solo en la actualidad, sino que también en el futuro. ¿Estamos pensando también en temas de lo que antes se conocía como alimentos o lo que antes se conocía como visitas? Por supuesto, en el fondo, esta determinación del interés superior es para cualquier tipo de decisión, desde las más graves o las más intensas, como la separación del niño de su familia, hasta, en el fondo, decisiones como que tienen que ver con derecho al alimento, decisiones que tienen que ver con la relación directa y regular, con su vinculación con la familia, u otro tipo de decisiones. Su relación directa y regular con su padre o madre, con el cual no vive, o su cercanía con personas significativas. O sea, en el fondo, como todo lo que rodea, finalmente, el entorno de ese niño, niña o adolescente. Otro criterio tiene que ver con la opinión del niño, que muchas veces se confunde con el derecho a ser oído. El derecho a ser oído es incraudicable. El niño siempre tiene que ser oído. Acá, la ley de garantía lo menciona como una circunstancia específica, es decir, cómo vamos a evaluar, cuando ya el niño ejerció su derecho a ser oído, cómo vamos a evaluar su opinión. Y esa evaluación se va a relacionar directamente con su autonomía, con su desarrollo, también con su protección. Es importante, en el fondo, este trinomio, opinión, autonomía, protección, tenerlo presente. También la ley se refiere a la opinión de los padres, por supuesto, o de quienes lo tienen a su cuidado, por supuesto, en la medida, en el fondo, que sea una opinión que aporte a su interés superior. Y que no sean precisamente los padres los agresores, respecto de quienes se está tomando una medida de protección. Ahí tengo una gran duda porque, en el fondo, los padres, en general, van a estar peleados o van a tener una relación en que no existe un buen diálogo. O va a haber intereses contrapuestos entre la abuela que lo ha criado y la madre que se lo quiere llevar. Estoy dando ejemplos concretos. Entonces, ¿cómo se van evaluando qué es lo que un juez o una juez de garantía tendría que ponderar en casos en que los adultos o figuras significativas no tienen una opinión conteste? Bueno, en ese caso, estos distintos criterios, dijimos, derechos actuales y futuros del niño, la opinión del niño, la opinión de los adultos, la identidad del niño y las necesidades que surgen a propósito de con lo que él se identifica. La necesidad de estabilidad, también menciona la ley como otra circunstancia específica a determinar. Todos estos criterios deben ser evaluados y ponderados en razón, obviamente, del caso concreto. Y el juez o la jueza o la dupla de la residencia cuando tenga que hacer una propuesta o quienes elaboran el diagnóstico clínico especializado también con una propuesta de intervención o quien sea que tome una decisión que finalmente afecte a ese niño, lo que va a tener que hacer es ponderar estas distintas circunstancias, estos distintos criterios y ver cuál va a tener un peso mayor para efectos de poder tomar una decisión que se ajuste lo más posible a este interés superior que, como sabemos, en el fondo, se trata de la satisfacción máxima de todos los derechos, ahora, en la medida de lo posible. Este, por ejemplo, yo soy juez de familia, tengo poca experiencia o estoy aprendiendo y me toca una familia materna que tiene un tipo de religión y una familia paterna que tiene otra religión. Y nos vemos con... estamos hablando de consistencia, de identidad, de necesidades físicas, emocionales, sociales, y nos encontramos con, por ejemplo, problemas de deporte, de consumo de alimentos o de tratamientos médicos. ¿Qué es lo que yo debería aprender? Porque es una decisión difícil. Bueno, en las decisiones difíciles, en el fondo, lo que debe primar es el interés superior del niño en cuanto a de qué forma ese niño o en qué familia ese niño finalmente va a estar más protegido, en qué familia de alguna manera van a contribuir a su desarrollo. Porque recordemos que el artículo quinto de la Convención establece que entre el Estado y los padres, quienes tienen preferencia de criar al niño, de orientarlo, de educarlo, son los padres. El Estado entra cuando efectivamente esa familia falla, cuando esa familia no tiene las competencias, cuando esa familia finalmente no logra proteger adecuadamente a ese niño. Sin embargo, en el fondo, la Convención es clara, es ok, entre el Estado y la familia, prima la familia, pero esa dirección, educación, no es cualquier dirección u orientación. Es una dirección u orientación que contribuye a que ese niño vaya adquiriendo autonomía y se vaya desarrollando adecuadamente para poder ejercer luego la totalidad de los derechos. Por lo tanto, en el fondo, quien toma la decisión debiese ver en estos casos es qué familia finalmente es más nutritiva, qué familia permite el desarrollo adecuado de ese niño, qué familia en el fondo le entrega la dirección y orientación para que finalmente sea este niño en el futuro el que va a tomar las mejores decisiones, ¿me entienden? O va a tomar decisiones que de alguna manera sean adecuadas para su propia vida. Pero eso, en el fondo, no es desde que cumplen 18 en adelante, eso es algo que se va construyendo y esa construcción es el deber que tienen las familias en su direccionamiento, orientación, educación, formación, como lo señala el artículo 5º de la Convención. Por ejemplo, para aterrizarlo a quienes no estamos en temas de derechos de familia en el día a día, cuando hablamos de autonomía depende de la edad qué pasa con un padre o un abuelo quiere restringir el uso de celular, videojuegos, redes sociales o salidas a dormir afuera y el otro en la otra parte piensa que es darle herramientas y que se lo está coartando de sus habilidades sociales y en la comunidad. ¿Entra este tipo de situaciones en juego cuando estamos hablando de la autonomía del niño? Porque un niño de 11 años o de 10 años tal vez quiera ser claro o va a ser feliz viendo videojuegos. ¿Cuánto de tú? Esa es una súper buena pregunta porque la autonomía progresiva o la consideración de la evolución de facultades de los niños es un elemento que se repite tanto en la Observación General 14 cuando establece elementos o criterios para determinar el interés superior está en la legislación española para efectos de determinar el interés superior están numerosas guías de aplicación del interés superior y también está la ley de garantía. Por lo tanto la autonomía progresiva o la valoración de la evolución de facultades es un elemento un criterio trascendental sabemos que la opinión del niño o el derecho a ser oído es tremendamente relevante y lo es en el fondo y va a ser valorado en función de su autonomía progresiva va a ser valorado en función de la evolución de facultades por lo tanto cuando hablamos de autonomía progresiva tal como lo señala tu pregunta tenemos que pensar de que constantemente va a haber una tensión entre protección y autonomía ese es el binomio finalmente que va a estar como en juego constantemente y que va a haber una tensión entre cómo protejo a mi hijo que es algo que es muy importante y cómo le voy dando autonomía sin dejar de protegerlo y los sistemas jurídicos han optado por distintas opciones hay sistemas jurídicos en que plantean la edad y hay distintos tramos de edad a efectos de distintos ejercicios de derechos ¿hay como una especie de baremos? claro exactamente en Chile por ejemplo en materia penal tenemos los 14 años una edad clave a efectos de la edad en que empieza la responsabilidad penal adolescente antes no hay responsabilidad penal adolescente luego sí lo hay en materia de derechos sexuales y reproductivos la adquisición de la píldora del día después también entonces hay distintos tramos de edad otros optan por una evaluación de la madurez y otros optan por sistemas híbridos en Chile tenemos edad y madurez el problema de eso es de qué manera determinamos la madurez ya aprendimos que el interés superior era un concepto abstracto y que para su determinación para la fundamentación de las sentencias para la fundamentación de las decisiones había que determinarlo en el fondo de alguna manera con elementos concretos hoy en día con autonomía progresiva no tenemos esos elementos concretos y de alguna manera cuando evaluamos la madurez o evaluamos la opinión en función de la madurez o evaluamos cualquier tipo de decisión del niño en función de su madurez lo estamos haciendo casi a ciegas y eso es complejo ¿qué se podría hacer para mejorar ese panorama de la humanidad? yo creo que el trabajo en infancia es un trabajo que tiene que ser interdisciplinario personalmente yo nunca yo nunca habría podido ejercer como abogada de niños o haber hecho mi carrera desde los derechos de infancia si no hubiese sido en conjunto con equipos interdisciplinarios con psicólogos trabajadores sociales sociólogos etcétera por lo tanto yo creo que en autonomía progresiva tiene que haber un trabajo mancomunado para efectos de entregarle a los jueces o entregarle a los equipos ciertas herramientas o ciertos criterios para determinar la madurez o bien la otra solución era como tú decías en el fondo que existan baremos más claros de edad que es la otra opción ¿qué pasa cuando hay algún tipo de capacidad diferente de niños de discapacidad motora por ejemplo trastorno de espectro autista ¿hay criterios especiales en esos casos? Hay un criterio especial tanto en la observación general 14 como en la ley de garantía en la legislación española y en distintas guías que tiene que ver con aquellas reconocer que existen situaciones de especial desventaja es decir ser niño niña o adolescente efectivamente es una etapa de la vida de una persona en que existen mayor vulnerabilidad características y particularidades en el fondo de mayor vulnerabilidad pero dentro de ese grupo a veces existen situaciones de mayor desventaja y la ley de garantía lo reconoce y señala en el fondo como un criterio a tener en cuenta para determinar en el interés superior situaciones de mayor desventaja por ejemplo situación de discapacidad por ejemplo situación de extrema pobreza situación de calle niños niños y adolescentes LGTBI y Q+. Existen en el fondo niños en situación de movilidad existen situaciones que producen mayor desventaja y para lo cual se requiere una protección reforzada y así lo dice la ley por lo tanto si yo estoy determinando el interés superior es preciso tener en cuenta que existen niños que están en situaciones de mayor desventaja y por tanto en el fondo la decisión que yo adopte la medida concerniente como dice la convención que se tome va a tener que tener en cuenta en el fondo que en ese caso será necesario adoptar medidas de protección reforzada recuerden que tenemos protección integral que tiene que ver en el fondo con el ejercicio de todos los derechos de todos los niños que es como el gran paradigma que instala la convención tenemos la protección especializada que es aquella protección respecto de niños que han sido vulnerados en sus derechos y luego tenemos la protección reforzada que es precisamente respecto a tu pregunta es precisamente respecto de aquellos niños niñas y adolescentes que están en situación de mayor desventaja como los casos que hemos ejemplificado como pregunta final y tomando en cuenta lo que tú acabas de decir está todo bien y los jueces o las jueces ya dijeron lo que debería hacer se fue sumamente considerado y nuestro nuestro adolescente de 14 o de 16 dice no quiero y yo no logro sacarla de la casa para que vaya a ver el papá porque no quiere o no logro que se venga conmigo porque obligar a un jovencito de 17 es sumamente difícil digamos ¿qué pasa en sus casas? bueno a ver las relaciones familiares son complejas y ojalá cuando las relaciones familiares se pudiesen solucionar internamente y no judicializar sin embargo cuando se judicializan es porque en el fondo internamente las partes no fueron capaces de ponerse de acuerdo y en caso de judicializarse claro efectivamente la opinión del niño tiene que ser escuchada como dijimos es un derecho y es un principio el hecho de que el niño o niña o adolescente participe sea escuchado por quien va a tomar la decisión y para efectos de determinar su interés superior va a ser un elemento obviamente importante relevante mientras más madurez tenga en el fondo mayor consideración debiese tener esa opinión pero también juegan otros elementos que son importantes de considerar en la práctica claro efectivamente lo que sucede es que cuando tienen 16, 17 años y la opinión de ese adolescente es tajante en el fondo la mayoría de los fallos no van por obligarlo van por terapias de reiniculación u otro tipo de situaciones que subsanen el caso pero claro en general en el fondo no he visto muchas sentencias las hay en que se obligue a los adolescentes pero yo creo que acá lo importante es comprender que la opinión del niño niña o adolescente es tremendamente relevante tiene que ser escuchada y para efectos del interés superior tiene que ser ponderada respecto de estos otros criterios o también respecto de esto o con estas otras circunstancias específicas que señala la ley porque es un conjunto de efectos de poder determinar el interés superior y para cerrar en el fondo esta determinación del interés superior quiero que sea claro en que no solamente los jueces determinan el interés superior cuando adoptan decisiones sino que también los abogados cuando elaboran su teoría del caso su estrategia psicosocio-jurídica es preciso que determine el interés superior más allá de que luego defiendan el interés manifiesto pero tiene que estar presente siempre el interés superior las duplas psicosociales las personas que trabajan en residencia los que trabajan realizando programas ambulatorios para el servicio todos aquellos que adopten medidas concernientes que afecten la vida de los niños tienen que determinar el interés superior y para eso hoy en día tenemos una herramienta que es el artículo 7 de la ley 21.430 la ley de garantía y protección integral muchas gracias gracias estos y otros temas sobre derechos de niños niñas y adolescentes serán abordados en el diplomado interdisciplinario de derecho de infancia y adolescencia de la universidad Diego Portales impartido por un equipo de académicos de gran trayectoria y expertos en el área de la universidad fortalecencia de la universidad para nosotros